¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio número 9 de Metal Gear Solid Snake. En el episodio anterior nos encontramos con Meryl para ir a pelear contra Psycho Mantis. Desafortunadamente nos sacaron de nuestras casillas y fue realmente difícil de derrotar a Psycho Mantis. De hecho este es el jefe que recuerdo yo que más me ha gustado en realidad en todo el maldito juego. Incluso yo había grabado anteriormente, una media hora antes de ahorita, de este video. Pero dije yo, no, no voy a subir otro episodio más donde nada más nos aburra y vean que no lo mato. Entonces lo que he decidido hacer es grabar hasta ahorita, hasta este punto, justo antes de entrar contra Psycho Mantis. Y ya una vez que ya falte poco para derrotarlo, entonces sí continuaré con la grabación del episodio para no aburrirlo chicos. Porque de hecho ya vieron cuál es la estrategia, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que usa contra nosotros en el episodio anterior. Bueno, ok, entonces ahorita nos vemos chicos. Ok chicos, por fin, ya. En el juego original, o sea en la consola del Playstation. El truco aquí es que el coronel nos llama justo antes de batallar con Psycho Mantis y nos dice que para que ya no lean nuestros movimientos, ya no lean nuestra mente. Debemos cambiar el puerto del controlador 1 al puerto del controlador 2. Es decir, solo cambiar de posición el control y es lo que yo he hecho básicamente. Así es que ahora sí ya puedo, ya podemos matarlos sin ningún problema. Así es que vamos allá chicos, lo vean todos en video. Ok, esto es, no se sostiene, es parte del juego 2. Así es que Psycho Mantis lo hace, lo hace a Dredd, ¿no? Entonces, no se puede. ¿A dónde rayos está? Solo hay que hacer pacientes y pronto derrotaremos a este enemigo chicos. Ok, eso es. Ya se ha vuelto de misil el cobarde, si es que hay que huir. Ok, a Meryl, la mayoría de los jugadores, o los primerizos cuando empiezan este juego, igual yo lo hice alguna vez. Maté sin querer a Meryl. Lo que hice fue también golpearla, pero le bajamos sangre. Entonces, para que nosotros no le bajemos nada de sangre y quede inconsciente con toda su vida, lo que hay que hacer es movernos y cuando nos acerquemos a ella, pulsionar el botón de acción. Eso va a hacer que nosotros la derribemos. Y unas 2, unas 3, 4 veces ya quedará ella inconsciente. Así es que ese es el truco para que dejen inconsciente a Meryl sin que le hagamos daño. Ya falta poco para derrotar a Psycho Mantis. Ok, ya está vacío. Vamos por las feinas. Ok, nuevamente vamos a derribar a Meryl. Ok, así es como les digo chicos, miren, chequen. Lo que hay que hacer es acercarnos. Cuando estemos cerca de frente a ella, la derribamos así. ¿Ven? Así de esta forma. Primero nos debemos ocupar desde... De dejar inconsciente a Meryl porque... Si nos ocupamos de Psycho Mantis nos va a dañar. De hecho eres poderoso, pero conozco tu punto, Meryl. Meryl, colócate donde él pueda venir y sérpate la tapa de los sesos. No, no lo hagas Meryl. No, no es posible. Ok, ahora Feima. Y hay que poner los... ...goles termáticos porque... Oh, se vuelve invisible este pendejo Piensa que no lo vemos, pero en realidad sí Y veamos si ya está, no, sigue invisible Seguimos entonces con los dobles Seguimos, veamos ahora si ya, ok, ya aparece ahora Y salto de presencia, el cobarde Y ahora usa todas sus atimañas para derrotarnos Arranchan, arranchan Estuvo cerca chicos Ya muérete Por fin, lo hemos derrotado chicos Coronel, su sobrina ya no corre peligro Gracias Snape Le debo una Ahora que man desaparecido El lavado de cerebro de Meryl desaparecerá No Naomi Sí Pero ¿Por qué te desviaste tanto de tu camino para salvarla? ¿Por cambio? ¿O quizás porque ella te guste? No quiero ver, quiero ver a ninguna mujer morir delante mía ¿De verdad? ¿Desde cuándo te ha molestado la muerte de alguien? No Naomi Es verdad que Snape ha matado a mucha gente Pero eso no significa que no tenga corazón Está bien, coronel Tiene razón Muy bien chicos Por fin hemos derrotado a Mantis Y nos ha dicho Que muchas tonterías Muchas estupideces Pero nos ha abierto acceso A esta puerta secreta Y nos ha dicho ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que atravesar esa puerta Y Está alrededor de glaciares Y Vieron lo que apareció ahí Decía conecta el mando O algo así No sé qué decía Pero Eso será para la otra Que tenemos que llegar a la torre de comunicaciones Pero Para llegar ahí Está todo cubierto de glaciares Así es que Lo que vamos a hacer chicos Es Varnos en un Próximo episodio De Metal Gear Solid Snake Hasta aquí chicos El video de hoy Espero que les haya gustado Like y compartan Si así fue No olviden suscribirse a mi canal Y yo les veré en un próximo episodio Hasta luego Cuídense Chao Las lenguas de los moribundos Refuerzan la atención Como una armonía profunda Snake La gente no suele mentir Cuando está muriendo Creo que estaba diciendo la verdad Quizás deberías creerle Por favor Snake No te rindas